Buenas madrugadas son las 5 de la mañana hoy vamos por la liconza madrugar vamos por la leche y hay que comprar el abono del metro también así se hace ganando como siempre vámonos no es cierto es de noche bueno no es de noche en realidad son las cinco y media de la tarde invierno gracias corea por quitarnos toda la luz que nos hacen el verano que no queremos pero es hora de ir estamos esperando el autobús que siempre tarda seis años lo bueno es que no llegamos por eso sí o sea íbamos a un lugar relativamente cerca pero siempre hay muchísimo tráfico de ese lugar y dirán porque no se van en metro porque en metro tardaríamos lo mismo adivinen quién no trae su tarjeta para el transporte público adivinen quién le va a tener que pichar el transporte público así es por una vez está bien sólo es un autobús el que tenemos que tomar sí aquí también construyen y estorban todos miren construyen puentes construyen puentes porque sí existen hola estoy probando unas series nuevas en la cámara se ve mejor que hace rato no a ver este 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 lugar es donde venimos al súper es una molestia con esta construcción se hace muchísimo tráfico y cerraron la mitad de la plaza tráfico automovilístico aparte vieron mano es como de y monte vean cuánta gente tiene como el tren a busán con todos los zombies al lado porque es que esta estación es justo como tren a busán o sea es de esas estaciones grandes que tienen tren y metro exacto que puedes ir como a pueblitos de alrededor y pues subió a todo el metro a la ciudad exactamente y hay que meternos aquí porque frío sí ay hola luz perfect lighting fue porque la chava no tocó la chava no tocó es cierto bueno hello lighting tocó y la puerta dijo no sabes leer que dije no tocar pues nada vamos a todavía nos queda ay yo le hago así y no tengo reloj todavía nos queda un ratito antes de nuestra junta entonces vamos a dar la vuelta por la plaza me gusta este suéter que opinan yo te la pincho vámonos como tú me pagaste el bus órale te invito un suéter yo te pincho una de estas que tienen un perrito adentro mira que hay de 19 pero creo que son pijama ahí dajo ahí dajo o esta mira esta que parece una pues tan suavecita mira ese no te gusta no quiero ver que me piche Diana porque mi tarjeta trae gracias vamos a ver Diana el verdín mi tarjeta yo quiero eso es que tal ah no voy a irse tú tienes la plaza yo creo que tienes la plaza es trouble cuando no sabes cómo llegar a donde tienes que llegar es que saben qué la plaza es muy enredada la verdad sí es fea no sé no es como justificarnos pero está muy mal planeada la verdad bueno perdida número 3 el elevador no se detuvo donde queríamos pero hay mucha gente pero igual hay mucha gente no se detuvo el elevador donde queríamos entonces nos botó donde quiso no estamos buscando cómo llega ah mira aquí wow esto sí es como un universo raro y desconocido mira hay loom como en lugar de hay rum pero dice hay loom porque de chine y de ir a pronunciar hay loom estamos completamente perdidas perdidas si no tomamos el camino de siempre no lo logramos miren aquí hay como un parque acuático sí que tenemos que atravesar para llegar es que esta plaza está dividida como en dos edificios o algo raro sí creo que vamos a ir allá abajo sí ahí no sí junto al churro es que como usualmente llegamos a ese lugar por fuera que esta vez nos metimos primero a las tiendas obvio nos perdimos por completo hermana gracias hermana dime por qué por qué por existir qué pedo bueno ya llegamos a nuestro estilo el anuncio les decía yo ajá a ver empieza el día sábado en la noche el video que va a salir es el making of como el detrás de cámaras de nuestro video musical de voz ya saben que es una sorpresa y el día domingo en la noche va a salir ya el video oficial ay cálmense pedorra es el estreno mundial entonces ese mismo día tres horas después de que sale el video vamos a hacer una transmisión en vivo junto con Korean Bros para que puedan ustedes pues hacernos preguntas y darnos opinión del video y cómo platicar sobre el video el video sale a las 7 de la noche de México y varias horas distintas en otros países 10 de Argentina sí que muchos no sabemos de memoria perdón pero bueno en México y como hora central a lo mismo Guatemala a la hora que siempre salen los videos a esa misma hora va a salir el video así es y como dijiste a las 3 horas después vamos a hacer una transmisión en vivo junto con Korean Bros para que puedan ustedes pues hacernos preguntas y darnos opinión del video y cómo platicar sobre el video porque obvio fue una colaboración que hicimos con ellos claro entonces ese you now van a estar ellos vamos a hablar en inglés vamos a tratar de traducir todo lo que digan pero... como harta de baile así mire, es un ejemplo frial hola, ¿cómo estás? no, normal ah, hola, ¿cómo estás? ah, no... ah, no, si bien en inglés ah, no, 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 no hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? ah, sí, entonces si nos perdemos de algo si no podemos leer todos los comentarios de este día vengan listos con mucho de su inglés o su libro de inglés hello, how are you, fine and you porque vamos a estar con Korean Bros y pues estense preparados para que nos hagan las preguntas que quieran acerca de ese video así es, obviamente ya saben que va a estar muy divertido pues porque Korean Bros son muy chistosos y nos llevamos muy bien entonces creemos que la vamos a pasar bien y es un you now que no se van a querer perder así es que los esperamos ahí no se lo pierdan el próximo domingo en su noche y aquí les vamos a dejar el link de nuestro you now para que vayan y nos vean y ya nos vamos ahorita porque estamos un poquito ocupadas ya viene nuestra junta del día de hoy mmmm bye pues no porque oigan por cierto que creen por si vivían debajo de una roca ganó Trump ok ustedes si eso es que hay mucha gente que no sabía que ganó Trump y pues queríamos informarles que ganó Trump y honestamente creo que afecta a todo el mundo de forma general porque bueno ustedes saben que a Estados Unidos le encanta meterse con todo el mundo pero no creo yo que afecte no lo tomen al mal yo sé que le afecta a la gente que está viviendo en Estados Unidos pero por ejemplo a la gente que está en Corea que no es de Estados Unidos ni tiene familia y que no es una minoría o sea y como que dicen no es que me afecta llevo todo el día llorando porque ganó o sea no hay que sí como de fui al súper en modo zombie devastado claro o sea yo siento muy feo por todas las minorías que viven en Estados Unidos y por toda la familia de la gente o sea porque hay mucha gente en México y en Latinoamérica que tiene familia en Estados Unidos trabajando y siento o sea horrible también por la gente negra porque todos sabemos que el Ku Klux Klan está apoyando a Trump entonces o sea imagínate el miedo que debería de tener esa gente de que pues vayan a hacer algo en cualquier momento se le pueda atacar ¿no? y que él como presidente esté respaldando ese tipo de ataques pues porque simplemente no le gustan las minorías claro o sea musulmanes o sea hoy leía comentarios de yo quería ir a Estados Unidos pero pues soy musulmán y obviamente pues me van a ver de por si ya lo veían mal pues ahora mucho peor ¿no? porque el presidente respalda todo ese tipo de locura y sabemos que muchos de ustedes pedacitos de kimchi son latinos y viven en Estados Unidos y pues yo me imagino como pues ese miedo que debe de tener de de toda la gente loca ¿no? o sea en Texas yo sé que y bueno y luego el muro que quieren construir que nosotros vamos a terminar pagando por él y construyendo y seguro manteniendo y no lo digo porque pues desafortunadamente nuestro presidente tampoco es el más brillante de todos los presidentes entonces pues no lo tenemos fácil como mexicanos no lo que digo tampoco estamos llorando tan intensamente porque al final del día pues nosotros vivimos en Corea y como Gisela dijo sentimos feo por nuestros compatriotas pues tampoco es así que digas le estuve devastado el día no sé que voy a hacer oh my god como arreglo esto es que el problema que yo le veo a eso es que yo veo mal que en vez de preocuparte por todas estas personas por todas estas minorías te preocupes por ti mismo cuando ni siquiera te afecta o sea no te hagas la o sea no me gusta que la gente se haga la víctima cuando no le corresponde bueno entonces si nos preocupa mucho toda la gente que está en los Estados Unidos toda la gente que es inteligente no la gente que votó por Trump así a ciega o la gente de Cuba claro porque también algo que a mi me pareció un poco preocupante era que el 29% creo de latinos votaron por Trump eso es algo que honestamente no logro comprender a lo mejor alguno de ustedes que está viendo este video votó por Trump y es latino pues no se digo está bien se respeta cada opinión y preferencia pero no lo logro comprender después de las alegaciones que el hizo en contra de los latinos saben que estaría interesante que si ustedes son latinos si ustedes votaron por Trump o conocen a alguien que votó por Trump y es así ¿no? que nos expliquen por qué ¿no? o sea porque yo sé que también Estados como Georgia donde hay mucha gente de color también mucha gente votó por Trump creo que cuando la minoría vota por él es interesante ver el punto de vista de esta gente que está haciéndolo o por qué que nos ayuden a entender por qué o sea a lo mejor porque nosotros solo vemos el lado de la gente que se está quejando de que él ganó pero obviamente la mayoría ves las encuestas y la mayoría de la gente que votó por Hillary es gente de cierta edad con educación con acceso a a la tecnología y por eso dijeron bueno de los dos malos pues voto por el menos malo ¿no? o sea el que está en una rayita menos malo pero no sabemos la opinión de no conozco muchos simpatizantes de Trump la verdad no yo tampoco creo que no conozco a ni uno claro entonces me gustaría saber pues ay sí por qué lo apoyan qué tiene él ¿no? qué ofrecer siempre es interesante conocer el otro lado de la moneda ¿no? claro no nada más ponernos ay estúpido Trump vete porque pues ya ganó y pues no hay nada que podamos hacer o sea es como cuando Peña Nieto ganó y en México hubo unas manifestaciones y y no pasó nada y ha habido otras manifestaciones de Peña Nieto renuncia y no ha pasado nada es como las manifestaciones aquí en Corea que también le dicen a la presidenta renuncia y por supuesto que tampoco va a renunciar exacto entonces no estamos totalmente enteradas de todo así es que igual y se estaría padre que nos dejara en comentarios pero pues no vamos a hacer esto una pelea nuestro canal no es de política no somos expertas no les estamos diciendo quién está bien y quién está mal simplemente son opiniones personales y si van a darle suyas pues son bienvenidos pero háganlo con mucho respeto y pensando analizando muy bien lo que van a decir ¿no? claro y si ven ustedes un comentario lo mismo que le digo a Diana si ustedes ven un comentario que no va de acuerdo con lo que ustedes piensan no se peleen esto es un video de YouTube y no se empiecen a meter porque después terminen insultándose o sea por una discusión en un video de YouTube entonces pues si no les parece la opinión pásense a otro comentario o no en los comentarios y ya pues muchas gracias por acompañarnos en el autobús que bueno que estuvieron aquí para acompañarnos en el autobús creo que vamos a buscar algo de comer ya les enseñaremos y si no pues muchas gracias por ver el vlog del día de hoy perdón si estuvo aburrido pero así es la vida aburrida pues muchas gracias por acompañarnos al vlog del día de hoy y nos vemos mañana ¿no? así es, se divierten no nos vemos mañana porque hoy es mierda hoy es poder decir nos vemos mañana bye ya no se en que día digo pero si nos vemos en el vlog de mañana chao chao